Hola a todos, muy buenas tardes, feliz lunes, gracias por estar conectados y ver este devocional, aprender algo nuevo y por supuesto compartirlo con los demás. Bueno, vamos a hablar hoy de nuestro planeta tierra o el sistema solar. No hay ningún otro planeta como el planeta tierra, ni siquiera en nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar hay ocho planetas, ¿sí? Y todos estos ocho planetas giran alrededor del sol, más o menos así, supongamos. Este es mi sol y aquí están todos mis planetas, ellos giran alrededor del sol, ¿sí? Entonces, les cuento que Plutón perdió su estatus como planeta real allá en el 2006 y ahora pues se considera un planeta enano. ¡Qué pesar! Era el último de nuestro sistema solar, si algunos de ustedes lo escucharon, Plutón. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Estos ya se me enredaron. Pero empezando desde el más cercano al sol, está Mercurio. Vamos a ver, esto aquí se me enredó. Este es Mercurio, es el planeta más próximo al sol. Luego sigue el planeta Venus. Venus, aquí lo tengo, que se me enredó un poquito. Aquí está. Este es Venus, ¿ok? Luego sigue el planeta Tierra, es el tercero en cercanía con el sol. Luego sigue el planeta Marte. Es un planeta rojo. Aquí lo tengo más o menos como, ¿cómo se dice? Como anaranjado. Es este. Este es el... Este es Marte. Se me enredó con Júpiter. Dios mío, porque está haciendo como viento aquí afuera. Y luego después de Marte sigue el planeta más grande de nuestro sistema solar. Acá yo me hice bolas tratando de desenredar esto. Está este, Júpiter, el más grande de todos. Después de Júpiter está Saturno, que es este. Luego sigue Urano, por aquí, es azul. Y luego está Neptuno. Este sería el último planeta. Bueno, los científicos, ellos expulsaron, como ya les había dicho, a Plutón del Club de los Planetas en el 2006. Pero ahora ellos creen que existe un noveno planeta más allá de Neptuno, que en ese momento es el último planeta. Y ellos lo llaman el planeta 9. Este planeta 9, ellos creen que es 10 veces la masa de nuestro planeta Tierra y es 5,000 veces la masa de este planeta Plutón. Se imaginan, parece que es un planeta grande. Lo más curioso es que cuando leí esto en el libro, dice que nadie ha visto este misterioso planeta, pero ellos siguen buscándolo. Entonces no sé si es que ellos vieron este planeta en alguna pantalla, en la NASA, y no lo han podido fotografiar todavía. Pero ellos están en la búsqueda de este noveno planeta. Bueno, entonces, ¿por qué la Tierra, aquí voy a dejar esto ahorita, por qué la Tierra pareciera ser que es el único planeta del sistema solar que está diseñado para la vida? Vamos a echar un vistazo. Entonces, aquí tenemos a Mercurio. Aquí está. Mercurio. Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Por lo tanto, es un planeta súper, súper caliente. Alcanza temperaturas más o menos de 426 grados Celsius. Se imaginan eso en Fahrenheit es 800 grados. Súper caliente. Entonces, bueno, por esa razón me imagino que no hay vida en Mercurio. Luego, Venus. Venus es mucho más caliente que Mercurio. No sé la razón, pero es mucho más caliente. Y además, este planeta Venus tiene veneno. Dice que tiene una atmósfera de puro veneno. Así que, Venus descalificado para vivir ahí también. Luego, después del planeta Tierra, sigue Marte, que es el más escuchado, ¿sí? Porque ya han mandado algunas máquinas espaciales allá para explorar y todo eso. Y pues les cuento que Marte no es un planeta tan caliente, pero es un planeta frío y es un planeta seco. Y tiene muchas tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta, ¿sí? Aparte de todo, se ha descubierto hielo, pero no hay agua en forma líquida para beber. Entonces, por ahora, no se puede ir a vivir a Marte, señores. Luego sigue Júpiter, el planeta más grande. Bueno, tanto Júpiter como Saturno, estos dos planetas están compuestos en la mayoría por hidrógeno y por helio. Así que es casi que imposible pararse en uno de estos dos planetas y, por supuesto, respirar. Así que, descalificados también. Ahora, vamos a ver Urano. Aquí está Urano. Es este. Este Urano, pues, tiene muchísimo gas metano. Y el gas metano, adivinen qué, es súper venenoso y peligroso para los humanos. Aunque tiene un color azul precioso, tampoco se puede vivir aquí en Urano. Lo siento. Y el último que nos queda es Neptuno. Neptuno, Neptuno. Neptuno está a 30 veces más lejos del sol que la Tierra. Por lo tanto, es un planeta super frío. Además, en este planeta se sabe que hay vientos supremamente veloces que alcanzan velocidades de 2,414 kilómetros por hora. Así de rápido son los vientos aquí en este planeta. Eso es más rápido que la velocidad del sonido, que es 1,224 kilómetros por hora. ¿Se imaginan? Así que Neptuno tampoco es un planeta para ningún tipo de vida, al parecer. Entonces, ahí están los ocho planetas. Vamos a ver qué dice Job 26, 7. Y dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío. Y sobre la nada tiene suspendida la Tierra. ¿Ok? Entonces, solamente la Tierra tiene las condiciones necesarias, básicas para la vida, que son el aire, la temperatura, el suelo y el agua. Es como si este planeta fuera diseñado única y especialmente para la vida. ¿Será que sí? ¿Será que Dios lo diseñó para la vida únicamente este planeta Tierra? Pues claro que sí. Dios diseñó nuestra Tierra única y especialmente para nosotros, para la vida. Ese es el planeta más hermoso de todos, ¿verdad que sí? Entonces, Génesis dice que Dios creó la Tierra y que le dio con todo lo necesario para la vida. El sol, la luna, el agua, ¿sí? Luego, Él puso las plantas, los animales y, por supuesto, nosotros. Y Dios dijo que la Tierra y todo, todo lo que hay en ella era muy bueno. Eso lo pueden encontrar en Génesis 1, versículo 31. Entonces, lo que les quiero decir con este devocional es básicamente de que nosotros debemos darle gracias a Dios por tan magnífica creación y por haber diseñado este planeta Tierra exclusivamente para nosotros. Hecho especialmente para nosotros. Entonces, digámosle a Dios que gracias por habernos puesto en este planeta para vivir y nosotros, por supuesto, como administradores de Dios aquí en la Tierra, debemos de cuidar todo lo que está a nuestro alrededor. No ser una especie destructiva. No, debemos de cambiar eso y tener más conciencia. Es como si a usted alguien le da un regalo y usted en vez de admirarlo y ser agradecido con ese regalo, usted llega y lo destruye. No, no podemos ser así, destructivos. Debemos de amar, debemos de cuidar nuestro planeta Tierra, ¿sí? Porque eso es un regalo que Dios nos ha dado. Todo lo que ustedes pueden ver alrededor, las plantas, las flores, el agua, el aire, todo es hecho especialmente para que nosotros lo podamos disfrutar. Entonces, la invitación es de que todos tomemos conciencia de lo que tenemos en nuestro alrededor y lo cuidemos y lo protejamos porque son regalos naturales de Dios. El mundo natural es el mundo natural que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a decirle a Dios que gracias por la vida, gracias por el aire, gracias por la naturaleza, por todo, por todo donde nosotros estamos y que especialmente le demos gracias por también tener el cielo para nosotros porque después de vivir aquí en este maravilloso mundo, en este maravilloso planeta Tierra, nosotros vamos a irnos a otro lugar más espectacular que es el cielo. Entonces, también debemos darle gracias a Dios por eso. ¿Listo? Bueno, entonces espero que tengan una hermosísima semana. Voy a hacer todo lo posible por hacer el devocional este viernes porque voy a estar viajando, pero voy a hacer todo lo posible para hacerlo el viernes. Si no lo puedo hacer el viernes, entonces nos vemos el próximo lunes, pero siempre a las 3 de la tarde. Igual les estoy diciendo por Facebook. Les mando un abrazo enorme y muchísimos besos. Y ahora sí, a salir y a disfrutar del mundo y de sus maravillas. Adiós.